Música Estoy dando clases acá en el Club El Grano, los días martes y jueves de 15 horas a 17. ¿Los chicas que pueden inscribirse, tienen que venir con el palito? No, todo el material acá de la escuelita deportiva lo brindamos nosotros. Ellas solamente tienen que completar una ficha de inscripción y presentar la fotocopia de documento y ya están aptas para poder realizar la actividad. ¿La actividad sirve para qué? ¿Para desarrollar su físico y también liberar la mente? Sí, sirve para todo. Sirve para lo físico, sirve para tener una capacidad de juego, sirve para lo social, sirve para que ellas puedan encontrar compañeras, amigas, vienen a divertirse, a compartir un momento y a disfrutar del deporte. Hoy los chicos están, digamos, muy compenetrados en lo que es la parte educativa y esto sería como una descarga, como un cable a tierra. Sí, sí, lo podemos tomar de esa forma también. Vienen acá a divertirse y a compartir este deporte que es muy lindo y obviamente lo usan para venir y descargar y aprovechar el momento. ¿Se arman equipos, participan en torneos? ¿Cómo es el tema? Sí, nosotros formamos parte de la Liga Municipal, donde vamos y competimos contra las escuelas que están inscriptas en la Liga. Hay dos partidos por mes y la idea es ir, jugar, divertirse y formar parte de la competencia también. ¿Cuál es la edad exacta? Las chicas pueden acá venir a participar en hockey desde los 8 años en adelante. No hay una edad que defina para poder venir a participar de la actividad.